Acá estamos ya dándole la parte final a la pizza y ahora tenemos una buena presentación, somos gastronomía Perú, pedidos y consultas al medio de 9730-5690, vamos a metar dos pizzas, estamos haciendo la demostración de nuestro horno multiuso, ya hemos hecho la demostración con un pan francés, ahora vamos a proceder a hacer la demostración con unas pizzas. 9730-5690, trato directo con el fabricante, hacemos envíos a todo el Perú, ya que la pizza ya está a punto de salir, estamos usando el gratinador para adorar todo, somos gastronomía Perú, pedidos y consultas al medio de 9730-5690, 9830-5690, trato directo con el horno multifuncional, fábolo por favor, retírame la pizza. 9830-5690, trato directo con el horno multifuncional, acá estamos ya cortando la pizza. 9830-5690, trato directo con el horno multifuncional, acá estamos ya cortando la pizza. 9830-5690, trato directo con el hornoứng nutricional, acá estamos ya cortando la pizza. 9830-5690, trato directo con el horno multifuncional, acá estamos ya cortando la pizza. 9230-5790, trato directo con el horno multifuncional, acá estamos ya cortando el horno multifuncional, acá estamos ya cortando el horno sobre el horno sobre la pizza. 9170-8690, trato directo con el horne 기대amiento. 9430-ำỉega a personal y desayunar lleva, probando la pizza. 9430- 무�ñasichte a personal inversión tenemos quien tenemos antes con el horno� nostalgic. 9430-5690, pero insistimos que el resto, watches en la pizza lo másiven procede .